Tú eres digno de abrir los sellos Señor Tú eres digno de abrir los sellos Señor Porque fuiste inmolado con tu poder Me has levantado porque fuiste inmolado Y tu sangre me ha salvado Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Tú eres digno de abrir los sellos Señor Tú eres digno de abrir los sellos Señor Porque fuiste inmolado con tu poder Porque fuiste inmolado Y tu sangre me ha salvado Gloria a Dios Gloria a Dios Dígale Gloria al Rey Gloria a Dios Gloria a Dios Cante Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios %$%&%m$%&%&%&%&% M$%&%$&%&% Hey Dios Creator Gloria a Dios Santo Unir Corea ủ Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Rey glorioso Majestoso Tú eres digno De adoración Rey glorioso Majestoso Tú eres digno De adoración Azul Cante Rey glorioso Y Rey glorioso Majestoso Majestoso Tú eres digno Y tú eres digno De adoración De adoración Rey glorioso Soy Rey glorioso Soy Rey glorioso De adoración De adoración Soy Rey glorioso Soy Rey glorioso De adoración Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Señor Te amo Hoy ser abraz Te amo Te amo Te amo Majestuoso, majestuoso, como tú eres digno, tú eres digno de adoración. Abre tus labios y proclama la grandeza del Rey glorioso, majestuoso, eres digno de adoración. Abre tus labios y proclama la grandeza del Rey glorioso. Eres digno de adoración. Tú eres digno, lanzamos nuestras coronas a los pies. A ti Señor, rendimos gloria a ti Señor, bendito Salvador. Mi primer amor eres tú, mi primer amor eres tú. Bendito Rey, bendito Señor. Y tú eres digno, tú eres digno, Señor. Bendito Rey, bendito Rey, bendito Rey. Amor mío, amor mío eres tú, dueño de mi amor. Tú eres mi deleite Tú eres mi deleite Mi primer amor Mi primer amor Tú eres mi deleite Tú eres mi deleite Santo, 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 santo Santo, santo, santo Salvador Salvador, nunca mía Castillo mío Que tú nabes Que tú nabes Oh Señor Necesitamos Cierro Oh bendito Bendito Dios Bendito Dios Bendito Dios Y es por siempre Y aleluya 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 Gloria Gloria Aleluya Gloria Al Señor Adorele Adorele Vivimos para adorarte Grande Y aleluya Y aleluya Te adoramos Te adoramos Cristo Cristo Te adoramos Cristo Te adoramos Cristo Te adoramos Aleluya Aleluya Oh Señor Gloria Aleluya Gloria Aleluya Gloria Aleluya Gloria Aleluya Aleluya Gloria Aleluya Gloria Aleluya Gloria al Señor y amor y no no hay nadie y 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 no hay nadie Dios está aquí Dios está aquí oh Señor tú estás aquí y no hay nadie 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 y no hay nadie